¿Qué pasaría si viene alguien y te da una sorpresa? Y esa sorpresa es algo material de lo que realmente te encanta, te gusta y te apasiona. ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo, cómo, cómo? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Todo genial? Como ven, estoy en otro espacio, pero es temporal. No voy a estar en el mismo setup pronto, ya les daré más información. El día de hoy les quiero mostrar algo que me han regalado. Realmente estoy súper emocionado. Porque es algo que no me esperaba para nada totalmente. Y tiene que ver con la fotografía y video. Y ya lo verán a continuación, pero es algo brutal. Es algo antiguo, es algo vintage. Ya lo habrán visto realmente, no sé para qué hago todo esto. Porque seguramente ya habrán visto títulos y la miniatura, entonces no tiene sentido. Pero bueno, entonces vamos directamente a la sorpresita. El otro día estaba en casa, relajado. Bueno, no relajado, trabajando, editando. Y en eso llega mi pareja y me dice, para ti. Y me da esto. Entonces yo lo vi y dije, esto creo que es algo de fotografía por cómo es la maleta. Y se ve como un poco antiguo. Entonces tiene que estar relacionado con fotografía y antiguo, vintage. Dije, pesa bastante. No sé cuánto debe pesar, pero pesa. Entonces acá deben haber lentes o cámara. Efectivamente, lo abrí y me encontré con este kit. Literalmente. Se puede ver así a priori. Una cámara y dos lentes. Quizás este se haya pasado ahí. Está camuflado, pero es otro lente. Es una cámara antigua vintage. Con lentes brutales. Que bueno, ya lo vamos a ver. Lo que más me sorprendió es cómo vino realmente. Para lo antiguo que es. No sé de qué año es anteriormente, pero es antiguo. Para que te venga esto incluido. Ok. Literalmente. Es como una pequeña guía. Para usar la cámara. Bueno. Mirar lo de balance blanco. Los colores. Bueno. Básicas cosas de fotografía. Para que te venga esto. Te venga los plásticos como literalmente me han venido. Ok. El manual. Un flash. Y cuatro ópticas. Ok. De las cuales una es 1.8. F28 y F3.8. Brutal. Vamos a ir paso por paso. Y se los enseño cada lente. Y la cámara en sí. Ok. Vamos primero por este lente. De aquí. Voy a quitarlo y lo voy a dejar aquí. Como ven. Con el plástico. Se lo quito. Vamos por ahí. Y el primer lente. Este es un Tamron 80-210 milímetros. Ok. De apertura F3.8. Esta óptica ya la tengo. Sería. Tengo ahora mismo dos ópticas iguales. Lo que pasa. Que esta es de otra montura. Esta es de montura M42 para Pentax. Pero ya les digo que yo. Al menos tengo el adaptador. Que es el que compré para el Helios. Ok. Tengo una review del Helios. Si estás interesado. Por aquí arriba. O en la descripción tienes el enlace directo. Entonces esta óptica es brutal. Yo he hecho bastante fotografías. Con ella. Me ha sorprendido gratamente. Porque es súper nítido. A pesar de que es una óptica antigua. Tiene una función macro que es brutal. Ya se los digo. Y genial tenerlo otra vez. Lo que no sé que voy a hacer con él. No sé si quedarme este o el otro. Lo que pasa que. Como este es de M42. Y la cámara es de montura M42. Lo podría usar. En cambio. Si me de. No utilizo más este. Y lo vendo. O lo que fuese. La otra versión no podría utilizarlo. Porque es de otra montura. Entonces. Te voy arjando qué hacer. Pero bueno. Tengo un lente repetido. Vamos a ver el segundo lente. Lo vamos a quitar. De aquí. Es el que viene justamente al lado. Ok. Están un poco los plásticos. Ahora les enseño la cámara. Esta es una focal que no tenía. La he estado buscando bastante en el mercado de segunda mano. Y nunca la he podido encontrar. Así que lo he visto en páginas web de ópticas antiguas. Lo que pasa de que. Se va un poquito de precio. Para lo que realmente costaría creo yo. Simplemente por casualidad me vino en este kit. Y es un 135 milímetros f2.8. Óptica fija. Brutal. F2.8. 135 milímetros. Ya se pueden dar una idea. Los retratos. Cómo podría llegar a quedar. F2.8. Miren además lo compacto que es. Un 135 de este tamaño. Le vamos a sacar las tapas. Literalmente es súper pequeño. No pesa mucho. Está abierto al máximo. F2.8. Lo único que encontré es esta bolladura. Si se aprecia más o menos en la cámara. Pero no afecta en nada. Literalmente. A lo mejor yo creo que afectaría si le quiero poner un filtro. Pero bueno. Si lo podría enderezar. Funcionaría perfecto. Es una óptica brutal. Que la quería tener en mi kit. Y genial que sea 2.8. Ya haré videos sobre él. Haré fotografías. Retratos. Y lo compartiré obviamente en el canal. Así que estén atentos. Por eso hay que suscribirse. Muy importante. Y algo que me encanta es que. Ha venido. Todas las ópticas que están incluidas. Han venido con sus respectivas tapas. Lo cual. Cuando compramos ópticas. O encontramos ópticas segunda mano. Vintage antiguas. Probablemente tenga una tapa o ninguna. O sea. Esto me pareció brutal. Y ya les puedo decir que está bien cuidado. Vamos a ver la cámara. Así se vería ya sin la cámara y los dos objetivos. Y esta es la cámara en sí. Vamos a quitarle. Bueno. Vamos a desenroscarla. Es una cocina. Yo creo que esta es una marca japonesa. Si no voy mal. Estéticamente me encanta. Literal. Vamos a ver. Uy. 4000S la cámara. Debería comprarle un film. Un carrete. Y ir a probarla. Que es lo que voy a hacer definitivamente. A simple vista. Es muy coqueta. Es una joya. Como decimos en Argentina. Estoy súper emocionado. De verdad. Porque no me esperaba que mi pareja venga y me haga este regalo brutal. Que ahora ya iré contando también. Tema de precio y tal. Y dónde lo encontró. Ok. Ahora en el bolso. Si quitamos esta parte. Se quita. Tac. Fuera. ¿Qué nos encontramos aquí? Primero. Un flash. Ok. Es un flash a pilas. Hay que ponerle las baterías aquí. Vale. Pero. Nada. Brutal. Ya lo probaré con la cámara. Pero. Les digo que no lo he probado honestamente. Pero ya lo probaré. Un pequeñito flash. No sé. Es todo nuevo para mí. Porque yo fotografía analógica he hecho dos veces en mi vida. Tengo otra cámara analógica. El manual. La instrucción. Esto es algo que me pareció súper gracioso. No sé. A la vez. Brutal. ¿No? Que te venga el manual de una cámara antigua todavía. Significa que el dueño. La cuida bastante. El manual lo he leído un poco. Está en español. Italiano. Inglés. Y francés. Si mal no recuerdo. Genial. Miren. Está tan bien cuidada. Que te viene hasta la típica bolsa esta. Y aquí está la joyita de la corona. Para mí. La considero. Esta óptica. Creo que es mi óptica favorita de todo el kit. Y además una óptica que no tengo. Y la he estado también buscando en varios sitios de internet. He encontrado muchas ofertas. Pero siempre te crujen con el gasto de envío. Y a veces te sale más caro gasto de envío que la propia óptica. Se acabó eso porque me vino en el kit. Y es un 35mm f2.8. Antiguo vintage. Lo que este no es de la marca cocina. Sino que es Optomax. Pero estoy seguro. Que esta marca también es japonesa. O... Sí. Yo creo que es japonesa Optomax. Miren el estado. Está genial. Está súper bien cuidado. Ok. Lo he investigado. Lo he más o menos mirado por encima. Los cristales. No tiene hongo. No tiene nada. Está en muy buen estado. M42 Mondura. Ya tengo adaptador. Puedo ponerlo en mi cámara Sony. Funciona estupendamente bien. Este objetivo yo creo que es una joyita. Le voy a poner un follow focus. Y probarlo con el gimbal en mi video próximamente. Y también está. Tiene una pequeñita hongadura ahí. Muy muy leve. Pero ya le he puesto un filtro en el variable. Y va brutal. El bokeh es súper bonito. Es muy de cine. Es el 35mm. Es muy clásico. Y como les digo. No lo tenía en mi kit. Entonces ya... Ya era ahora. Así que... Súper casualidad. Que me haya venido en este kit. Así que súper súper contento. Tengo pensado hacer... No sé si una review de cada objetivo. Pero probablemente un video específico. Haciendo fotografías. Videos. O lo que fuese. Si tienes alguna sugerencia. Caja de comentarios. Y lo tendré en cuenta. Para hacer algún video. Pero con este objetivo. Ya te digo que algo voy a hacer. Porque es una joyita. Este ha sido el kit que me había... Que me había bueno. Y regalado a mi pareja. Me ha dicho que lo encontró por... Facebook Marketplace. Y le costó creo que unos 40 euros. Más gasto de envío. A Finlandia. Así que... Por 40 euros tenemos todo este kit. Que es... Me parece una completa pasada. Porque ya les digo. Objetivos de F28. El 51.8. El zoom. Nada. Brutal. Puedo usar todas estas ópticas. Es una cámara analógica. Sin palabras. Piensen que todas estas ópticas. Se pueden adaptar tranquilamente. En mi cámara Sony. En tu cámara Sony. De alfa. Con un simple adaptador que te cuesta nada. Muy barato. Así que... El mensaje que les quiero dar es que... Podemos tener... Utilizar ópticas. Obtener ópticas brutales. Por un precio ridículo. Y tener una calidad de imagen buenísima. Y ese toque antiguo vintage. Si es que te agrada. Así que... Yo creo que... Buscar. En los mercados de segunda mano. Bueno... Si tienes... Si en tu provincia. Pueblo o lo que fuese. Tienes mercado de segunda mano. Ve. Investiga. A Erigua. Pásate por todos los que veas. Porque seguramente alguna cosita de estas te podrás encontrar. Si no. En Facebook Marketplace. Y si no. Bien. En una página que se llama Etsy. Que también ahí venden. Sin más. Este ha sido el video. Espero que te haya gustado este pequeño unboxing. Rapidito. Vamos a decirle. Por ahí arriba. Si te ha gustado el video. No te olvides de compartirlo. Si crees que es de interés para alguien. Más. Si eres nuevo. Considera suscribirte. Mi nombre es Nico. Y te veo en otra película. Con un 35mm. Chao.